Así votan las cosas en Estados Unidos. Fui a votar la basura y me conseguí con todo esto, una cama inflable, zapatos, muebles para la sala, simplemente porque se les dañó un botón lo votaron. Así que nada, hay muchas cosas en el basurero porque se les dañan algunas cositas y las votan.